Un YouTube lanzó un mazup de las canciones Sorry y Lo Seyuto Love Me Justin Bieber y Selena Gomez juntos de nuevo Y a nivel musical Pues si, y todo gracias a un mazup creado por la cuenta de YouTube Andy Woo Musicland Que hizo un remix de dos de los grandes éxitos de los cantantes, Sorry, del canadiense y Lo Seyuto Love Me De la también actriz, cuyo resultado es asombroso Es curioso que haya juntado la letra de disculpa de la canción de Justin y el tema con el que Selena reconoce Que a pesar de las señales de alarma, mientras estaba con el cantante no quería aceptar que su relación no era saludable para su salud Este mazup empieza con la voz de Bieber cantando sobre la melodía de la canción de Gomez, diciendo Tienes que irte y enojarte con toda mi honestidad diagonal sabes que lo intento, pero no lo hago demasiado bien con las disculpas Diagonal espero no quedarme sin tiempo, alguien podría llamar a un árbitro diagonal porque solo necesito una oportunidad más de perdón Luego hay un intercambio y entonces se escucha la voz de Selena cantando, vi los signos y los ignoré, canta Gomez De color rosa, todo distorsionado diagonal Prendí fuego a mi propósito diagonal y lo dejé arder Diagonal te bajaste con el dolor diagonal cuando no era tuyo No es por minimizar los problemas sentimentales que tuvieron estos dos artistas, pero lo cierto es que el resultado de este remix es muy pegajoso Sobre todo en el climax de la canción en el que se juntan los coros de las canciones de ambos cantantes Desde la publicación del sencillo Los Ejutologme, el tema ha causado una gran conmoción debido al contenido de su letra, que muchos de sus fans han interpretado como un mensaje de despedida para Justin Bieber Sin embargo, Selena quiso aclarar durante una transmisión en vivo de Instagram que en ningún momento fue su intención iniciar una guerra con la esposa de su ex, Halle Balwin Ni mucho menos alentar a sus seguidores a que arremetan contra ella en su nombre Me siento muy agradecida por cómo recibieron mi canción Mucho, de verdad Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres Esa jamás será mi forma de actuar, así que por favor, sean más amable ¡Suscríbete al canal!